Para ejecutar el primer penal, Suárez se prepara para ejecutar el primer penal Allí va, se adelanta, disparo, gol Definió con una gran exactitud, notable certeza en esa definición Viene el disparo, gol, que bien aguantó la presión Ahí está el encargado del segundo penal Se lo veía ponciado desde que acomodó la pelota Remate perfecto Ahí se acerca el segundo pateador Allí va, pegó en el palo, pegó en el palo, 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 bonito palo es Fundamental este penal, si lo mete aumenta la ventaja a dos goles Tiró al arco, gol, excelente, definición excelsa, exquisita, definición del ejecutante Allí va, afuera, el arquero se había tirado para el otro lado Aguanten corazones, aguanten Está todo dado para que pueda convertirse en héroe Mañana puede ser la tapa de todos los diarios A ver si se viste de héroe Cara a cara ha quedado con el arquero Le pegó, atajó el arquero Notable el arquero, magnífico No estuvo bien pateado, pero igual hay que darle un gran mérito al arquero Bolivia está obligado a convertir o se termina esta historia Bolivia tiene que meter este penal para seguir en carrera Allí va hacia adelante, obligado a marcar, gol Con el alma lo grita, con el corazón Sigue con vida, así de sencillo Si marca el gol, se queda con el partido Se queda con la victoria Podrá darle la victoria a su equipo Allí va, y la pelota pega en el palo Tuvo mala suerte, pateó con potencia, con buena dirección Pero terminó dando contra el poste Bolivia tiene que convertir o se termina el partido A ver si le da vida a su equipo con este penal Deliran los hinchas, no hay más tiempo Señoras, señores Final del partido Ningún equipo bajó los brazos en el tiempo extra Así que hubo que ir a la definición desde los 12 pasos Que se nos liberó Me